Día viernes, dijimos, bueno, vamos a hablar un poquito, reflexionar, como hacemos habitualmente los viernes. En este caso vamos a hablar de la militancia. De la militancia, una palabra que, digamos, que no murió, pero fue herida de muerte por parte del mileísmo. ¿Por qué? Porque el mileísmo hirió de muerte a la política. Básicamente la política se basa en el militante. Así a alguno no le guste, pero ese término devenido del ámbito castrense, porque militar viene de milicia y que es tan importante para la política, porque si no hay militantes radicales, peronistas, socialistas, de izquierda, derecha, de arriba, de abajo, es imposible que haya partidos políticos. Y la Constitución Nacional, nuestra Carta Magna, solamente dice que la representación es posible a través de los partidos políticos, también terminó sufriendo esa militancia, esa palabra militancia, como la política, digamos. Si hay algo que odia mi ley es la política y odia la militancia. Odia los militantes. No obstante, él tiene sus militantes, pero no se llaman de esa forma. El término política, el término militancia. Así que dijimos, bueno, vamos a hablar un poco de política, de militancia. En este caso nos interesa, digamos, tratamos de levantar ese término. Y vamos a hablar, en este caso, del nacionalismo. Una corriente o un continente ideológico, que por ahí a veces puede sonar a viejo, a vetusto, o vintage, diría alguno. Pero que, bueno, sigue estando presente. Y en este sentido, ¿hay nacionalismo en Rosario o no hay nacionalismo? Y si hay nacionalismo, ¿cuál es? ¿El de... el kirinismo? Que también, bueno, a su modo, pero levantaba los ciembros patrios. ¿Es el de Miley, que es un nacionalismo más liberal, si uno quiere? ¿Cuál es? ¿O es el de cierta izquierda, con contenido nacional, que habla de soberanía? Bueno, vamos a estar hablando de eso y varias cositas más con Leonardo Stutnitz, militante nacionalista de la ciudad de Rosario, que ha venido aquí a nuestros estudios. ¿Cómo estás, Leonardo? Muy bien, gracias por invitarme. La verdad que para mí siempre es un cálido y un fraterno encuentro contigo. Hemos tenido buenos diálogos. Bien, viniste en moto, que está bien, para sentir el frío, el duro. Sí, y el rigor del tránsito, que eso va calmando un poco también el temperamento, porque está bravo el tránsito. Encima vos te gustan las motos esas que son así, estilo chopper. Me gustan las chopper, sí. Que para andar en esta ciudad del demonio es complicado. Porque no tenés mucha capacidad de maniobra. Pero bueno, ¿existe el nacionalismo acá? Primero, ¿existe a nivel general o no? Porque, a ver, nacionalistas, si uno quiere, son todos. El nacionalismo, sí. Vos recién hiciste alusión al nacionalismo de cierta tendencia izquierda. Recordamos a Abelardo Ramos, que era una izquierda no marxista, fue algo increíble. Hay fenómenos y sucesos en Argentina que son únicos. Sí, pero eso hace bastante, digamos, ¿no? Por eso, existe el nacionalismo. Existe. Sí, sí, creo que hay exponentes actuales que están hablando con una categoría, una calidad, una convicción y una lectura a Yernal hoy. Porque vos lo dijiste, hablamos de nacionalismo, crees que algo vintage, retro, cuando no es así. Nacionalismo es lo más noble y sublime que puede tener una persona que pisa el suelo argentino o su país. El problema con el nacionalismo es que no tiene la voz que tiene que tener. Porque en ciertos momentos fue bastardeado, a veces hasta fue un poco, cayó en la trampa de los programas, ¿te acordás, noventeros? Que le tenía la trampa y pisaban todos los palitos. Entonces en esto de la conducción fue muy difícil que haya un conductor que despierte el nacionalismo como debería. Y como debiese. Entenderlo como un nacionalismo de Argentina, que poco tiene que ver con otros nacionalismos, ¿no? Que, a ver, nacionalista, estimo que vos pensás lo mismo, pero no significa denostar otras culturas, operarse con otras culturas, sino revalorizar y valorar lo nuestro, conociendo quizás otras culturas, otras experiencias, pero no en menosprecio de lo propio, digamos. Yo puedo escuchar música de otros lugares, conocer literatura de otros lugares. Ahora, primero tengo que conocer lo mío. Efectivamente. Si no conocemos casa es muy difícil, si no tenemos respeto en nuestra casa, si no logramos conocernos a nosotros mismos, va a ser imposible conocer al otro, al prójimo. Entonces el nacionalismo lo tomamos como así. Tenemos que revalorizar nuestra patria. Nuestra patria está siendo atacada por varios frentes. Y también encontremos que todas las personas que vengan a nuestro país respeten en nuestra idiosincrasia. Porque esta es una cultura, es un pueblo que tiene una fe, que tiene una forma de vida desequilibrada, por momentos, muy pocas veces ordenada, pero somos una patria. En proyecto de una nación, pero al menos somos una patria. Entonces, ese es el nacionalismo que promovamos. Nosotros no odiamos a nadie. Ahí está en el punto. Tiene fe, tiene espíritu el pueblo, porque en el último tiempo se ha promovido lo anti-espiritual en la Argentina. Y no específicamente para quedar como chupasirio, como se dice habitualmente, o ultramontano en algún pensamiento relacionado a la religión. Pero, a ver, se promovía y se aprobó el aborto. Se promueve y se aprueban leyes relacionadas a lo que va contra la naturaleza. Porque después cada uno con su sexualidad haga lo que quiera. Pero diferente ya si se promueve y se financian programas que van contra la naturaleza desde el Estado. El orden natural. El orden natural de las cosas. Por eso, ¿hoy tenemos fe o somos un pueblo sin Dios? Nosotros, somos un pueblo que tiene fe para ciertos momentos. La gente tiene fe... Para los mundiales. Para los mundiales. O para ir al encuentro de Leda. O cuando están en los últimos momentos de la vida, cuando están en algún problema financiero, cuando tienen alguna enfermedad. Y la fe se construye y se alimenta día a día. No es que hoy sí, mañana no, tal vez sí, tal vez no. No, la fe es constante. La fe es lo que uno materializa, lo que desea. Y ahí el espíritu hace que sucedan las cosas. Tenemos un país que ha perdido el rumbo de la fe. Siempre ya sabemos que la independencia, sabemos por quién estuvo digitada también. Y la gente que también, muchos de ellos, practicaron el laicismo. Que sí, pero saca un Cristo. Pero eso es un simbolismo que tiene mucho, mucho poder. Entonces cuando se va quitando la fe del ser humano, sucede que empieza a andar de manera errada por la vida. Y no hablamos justamente, como dijiste vos, de ser chupacino, ser un ultracatólico. Sí, un ultramontano. No, no, la fe tiene que estar siempre. Entonces, nuestra patria ha sido bombardeada por lo que hoy determinamos y denominan la Agenda 2030. Agenda 2030. Claro. Ahora vamos a hablar de eso, Leonardo. Vamos a hablar de eso.